Después de la discreta actuación en la edición 60 de los juegos escolares de los atletas del área de lanzamiento de la Perla del Sur, de retorno a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, con una mezcla de atletas con experiencias del año anterior, que estuvieron coqueteando hasta último momento la discusión de preseas y dos de nuevo ingreso, trabajan por erradicar las deficiencias técnicas y tácticas del año anterior. De sus resultados, el trabajo que realizan y sus expectativas rumbo a los próximos compromisos, nos comentan atletas y entrenadoras. En los juegos escolares, este año en el lanzamiento de martillo cogí el sexto lugar, pero este año me estoy preparando para mejorar ese sexto lugar. El año pasado quedé en octavo lugar en los juegos nacionales en el lanzamiento de martillo por dificultades técnicas. Este año me estoy preparando para mejorar esas dificultades técnicas y poder quedar y poder coger medallas este año. Soy de nuevo ingreso, me estoy preparando para el lanzamiento de discos, para ganar los juegos escolares y que la provincia quede en mejor lugar. Estamos trabajando principalmente en la parte general aquí y ahora, junto a la parte técnica y física. Estamos enfatizando en todos aquellos errores que se cometieron en los juegos escolares, todo el trabajo de las piernas, la flexión, puños altos, la conversión de cada giro en movimiento, sea ese de disco o sea ese de martillo. Y la bala queremos enfocarnos en también hacerla, relacionar como se hace en el mundo hoy para que los niños logren mejor gusto. Ahí tengo tres atletas que repiten la categoría escolar, que tienen una experiencia competitiva y queremos que puedan estar los tres dentro de medallas. Aún con la asignatura pendiente de mejorar las condiciones de los medios de protección para la práctica del lanzamiento, tema sobre el que volveremos en otra ocasión, atletas y entrenadores de esta disciplina se empeñan en obtener resultados superiores en los próximos juegos escolares y juveniles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur. Noti Sur.